no solamente el salón puede tener un aspecto muy romántico muy cálido muy acogedor sino también el recibidor por ejemplo toda la casa entera tiene que tener un hilo conductor muy definido es la mejor forma de tener un espacio que realmente nos hace sentir que estamos abrazados por el lugar donde vivimos una casa siempre es un conjunto de muchísimos distintos pequeños elementos no es únicamente me gusta este tipo de mobiliario o me gusta este tipo de color cuando comienza a decorar o reformar por ejemplo una casa para un cliente siempre tengo que tener muy claro el estilo que tiene que tener la casa una casa moderna por ejemplo de qué colores o de qué componentes estamos hablando por ejemplo de mobiliario en líneas muy rectas muchísimo blanco y contrastes blanco y negro o blanco y gris el salón por ejemplo minimal con lo únicamente imprescindible con lo necesario la cocina también líneas rectas apenas que haya tiradores pero hoy vamos a hablar de las casas con diseño romántico os invito a pasar un buen rato conmigo y disfrutar de estas casas tan cálidos y acogedores y no os hago esperar más suscribiros al canal por favor así siempre estáis al día de las últimas novedades y entramos en las cocinas a lo mejor os sorprende que hasta las cocinas pueden tener un aspecto muy romántico y el único color que se presta para una cocina romántica es el color rosa y eso que hemos visto cocinas hasta el color negro acordaros aquí os dejo el vídeo cocinas serias con madera natural y combinado con el color negro pero ahora nos metimos de lleno en las cocinas con aspecto romántico y aquí lo que vemos que hay otro componente importante aparte del mobiliario rosa que son aquellos pequeños detalles pero no nos confundamos cuando estamos hablando de una cocina romántica no es imprescindible que tenga unos elementos que normalmente si se prestan para un diseño más bien clásico como las molduras por ejemplo aquí vemos bastantes espacios con líneas muy rectos únicamente nos dejamos guiar por el color rosa que ya es un color como el color del amor cuando estamos enamorados vemos el mundo en color rosa todo nos parece estupendo y fabuloso y mejorable ya que las cocinas exactamente el mismo hilo conductor tonos rosa combinado con nuevamente con algo de blanco nada de contrastes y si hay un espacio en nuestra casa que todos cuidamos al máximo sin duda es el salón y para una casa romántica el salón evidentemente también es muy importante y para que podéis comparar un poquito el diseño romántico de un salón y el diseño más bien atemporal contemporáneo pues aquí os dejo un vídeo para que os hagáis una idea por dónde está la diferencia y cuando estamos hablando del salón romántico que vimos por ejemplo mucho mueble decapado muchísimo terciopelo cojines por ejemplo con plumas o también con terciopelo un guardados muchas mantas elementos decorativos en abundancia pero también la combinación de colores es muy importante cuando estamos hablando ahora de los salones diseño romántico no podemos decir únicamente bueno agrego el color rosa en abundancia y la cosa se muera y no no tenemos que agregar algo más y que agregamos para seguir conseguiendo este aspecto muy entre clásico a temporal romántico pero no necesario moderno pues por ejemplo el color blanco es ideal o que también es un tono muy suave o el azul celeste o el gris perla cualquier color de los tonos pastel siempre es una buena opción sobre todo cuando por ejemplo combinamos estos tonos con o espacios abiertos o con mobiliario tipo de capado que estaba muy cerca como del estilo vintage que lo vimos en otro vídeo aquí para refrescaros un poquito de memoria este pequeño viaje hoy ha salido para daros cuenta que una casa puede ser muy romántica muy cálido y muy acogedor y no está relacionada necesariamente si vive dentro un hombre una mujer una pareja y algunas casas que yo estoy reformando y decorando para mis clientes inversores también he aplicado alguna en alguna ocasión un estilo un poco más contemporáneo romántico sobre todo con muchísimos tonos pastel porque acordaros que ahora estoy trabajando con pisos bancarios los reformos y los decoros para los inversores y por último para inspiraros un poquito os dejo un vídeo aquí que habla de la decoración perfecta para una casa de playa como estamos al final del verano así os inspiráis un poco para la siguiente temporada a lo mejor hacer un cambio en vuestra casa gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros muy pronto